El ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, llegó el lunes 22 de noviembre al puente sobre el río Chorro, en Girón. Con ello iniciaron los trabajos en el lugar para dar cumplimiento al convenio firmado el 3 de noviembre en la gobernación de la SOAI para el mantenimiento de 13 puntos críticos en la vía Cuenca-Girón-Pasaje desde el kilómetro 16 al 60, es decir, desde Portete hasta Lentag. Y aquí, como ustedes pueden ver, se iniciaron ya los trabajos, ya nos dijeron que no hay trabajo aquí luego de la firma del contrato. Cuando se firmó el convenio, obviamente se decía que los trabajos iban a ser inmediatos. Cualquier contrato de ingeniería requiere de ajustar la topografía. Hasta la tarde del miércoles 24 de noviembre quedó un pequeño tramo del puente con la carpeta asfáltica inconclusa en el carril derecho si se considera el trayecto sur-norte. Este jueves las labores avanzaron hacia el kilómetro 39, pasando Quirón. Según un funcionario de Asfaltar, el retiro del material dañado tardará hasta el viernes, entonces se procederá a terminar la colocación del asfalto en el puente y en el punto actual. Así está la planificación de los trabajos, se asegura. Ir avanzando hacia el sur, donde cada vez se encuentran daños más grandes y de mayor complicación debido a los hundimientos y fallas geológicas. Después vamos a hacer el tramo 42, el tramo 45, el tramo 48 y así seguirán sucesivamente. En este momento están trabajando ya en topografía y en los mismos trabajos conjuntamente con fiscalización en los otros tramos. La inversión en los trabajos a ejecutar en los 13 puntos críticos superan los 900 mil dólares y están bajo la responsabilidad de la empresa pública de áridos y asfaltos de la SUAI Asfaltar EP, perteneciente a la prefectura de la SUAI, la cual tiene un plazo hasta finalizar el año 2021, se indicó a través de un boletín de prensa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Según la misiva, la mayoría de problemas que presenta esta arteria vial, que pronto serán solucionados, se relacionan con el fracaso o falta de sistemas de drenaje. A esto se suma la falla geológica, que ha deformado la calzada y volvió vulnerables de algunos taludes, y las fisuras al pavimento por exceso de peso de algunos vehículos de carga, especialmente en el carril Santa Isabel Cuenca. Carolina Ormaza, viceministra de la Infraestructura de Transporte y Obras Públicas, aseguró que el próximo año se contará con recursos para el mantenimiento rutinario. Es una primera fase de intervención, estamos conscientes de que esta vía necesita un tratamiento adicional, el próximo año están reservados recursos para seguir con la intervención de puntos críticos, 10 millones de dólares para la cuenca Girón Pasaje. Para que en un futuro esta vía continuamente sea mantenida, las autoridades analizan una solución. Mire, he visto muchísimos tweets indicando que el país termina en Río Bamba. Yo les pregunto a ustedes, desde Río Bamba hacia el norte son vías concesionadas, y en la concesión también nos reclaman aquí en el auto. Y lo que vemos ya como una solución a mediano plazo es que esta vía sea posible la concesión. Son varios años que la ciudadanía ha venido reclamando la atención a esta carretera de vital importancia para la conectividad con la provincia de El Oro y El Guayas en la actualidad por el cierre por Molleturo, como también que facilita el turismo y comercio con el norte de Perú. Y se espera que esta vez los contratistas cumplan. Los contratistas estrellas que tenían señalados a nivel del país, que recorrían el país como si fueran los únicos que tienen los conocimientos técnicos, se han terminado desde este ministerio y estamos apostando a la empresa Azuaya. Y esperemos que se continúe y no quede solamente en palabras o en acuerdos, sino que se realice el mantenimiento respectivo y no dejar en el olvido al sector del transporte. ¡Gracias!